Y nos trasladamos a otro sitio No les puedo enseñar el mapa porque el mapa no lo se usa Pues como pudieron ver yo los había perdido Pero aquí estamos amizando jaguares pues no sé si los podrían alcanzar a ver Están bastantes de tirados Y están así están Están patitas arriba Está durmiendo, está descansando Está no mejor de dormir Está descansando, lo vamos a entrar un pie Porque si no se va a dormir O será porque no lo vio Porque no lo vio y se mejor lo vamos Como no se dejó ver No alcancé a ver un tantito porque no se mira bien Como les digo pues está dormidito y no lo vamos a molestar Porque no voy a hacer que se enoje Y decirle pues usted amigo que nos está viendo Si quiere una guía para mapas ya sabe Consígame a mí que yo lo dirijo Y como lo prometido es deuda Pues aquí encontramos el nombre del animalito Que pudieron ver en el video anterior Se llama Perico Ligero ¿Qué nombre más extraño? No se parece a ningún Perico No Y por aquí podemos ver un sope Lo que es un sope y lo que se le llama también Limpiamundo Oh, de Limpiamundo No, el otro, este, el otro nombre ¿Querque? Acelote como que es No, ¿Querque? No, Acelote acabo de ver el nombre Bueno, ahí no hay nada Mentiroso Aquí no hay, no se encuentra nada No, 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 no Eso sí no sabemos cómo se llama Pues por aquí nos encontramos con los que? Pizote Como no lo conozco me está bien Mira la verdad Ah, qué bonitos Miren ahí la carita, ve Eh, sí, bien Bien aguda la carita Sí Ustedes están ahorita en la zona de una persona Sí, es que es muy temprano Ahí nos interrumpa No haga ruido porque si no vamos a que te inspire Aquí estamos con un mono Creo que este es mono araño Tienes cuidado No nos toque No nos toque Sí son bravos Este anda uno chiquitillo, ve Ay, miren anda una criaturita Ay, qué lindo Y si así le andaba caendo Se lo trepa para arriba Ay, pero qué hermoso Miren cómo se ve Miren cómo se ve Miren cómo los andan guindaditos Puro guineo Puro fruta Puro fruta Se alimentan Vamos a seguir nuestros Qué lindos No, estos no son los mono arañas Son los monos Capuchinos Ah, mono capuchinos Sí, mono capuchinos Capuchino no tomé ahora Ay, quiero que bonito se le mira el monito me lo mitro la mona la mona, vamos a ver que encontramos por aquí un jaguar será que hay jaguar aquí si, allá está ya que antes no lo alcanzaron a ver muy bien pues este sí, este está más cerca y está muy frío donde lo pueden observar por allí se encuentra está descansando se dedica a todos los animalitos están descansando pues es como es el es la hora de la siesta muy bien y aquí que podemos ver nada de una chonta pero no es esta la que está aquí no, para allá está el animalito es una onza esa es pero está no, pero cuando diga la siesta tiene que morderse la lengua no va a poder no, no me puede vamos a ir hacia allá y pues seguimos el recorrido ay mis manguitos no los cortes ya ves que mejor lo hayan acá donde quiera hay mango y la verdad en todo el camino en la carretera donde veníamos yo venía observando aquí de alrededor y también me venía durmiendo porque estaba bastante lento y pues podría como pude observar hay bastantes árboles en lo que son este conacate parece que sí, mucho hay bastantes de estos y también pude observar lo que son los palos de mango que si hay una variedad inmensa la verdad es bastante común podría decir pero una de las cosas fundamentales aquí es conservar la naturaleza y aquí no hay no hay nada no hay nada lo han trasladado quizás lo han trasladado quizás quizás es quizás sí quizás no hay GRACIAS esto no es caimán te lo juro que cocodrilo no bueno tengo entendido que el caimán es más este el largo lo Y aquí se ve más cuadradito, miren. Ah, pues cocodrilo, eh. Cocodrilo lo vamos a poner nosotros. ¿Por qué no le queda de otra? Pues, y le queda de otra, como de cocodrilo. Y aquí está lo que es este descuintlo. No sé si lo podrían meter. Allá se encuentra en lo que es la casita. Aquí está otro. Y aquí podemos encontrar también la variedad de tortillas. Y lo que he venido observando es que en todos los animales, en todas las aulas que hemos venido viendo, soyitos le dan fruta. Este es lo que he venido observando, que soyitos ponen fruta. Y aquí podemos encontrar otro chimpante, otro mono. Yo creo que hay que quitar el trabajo a la de el programa de Nat Yui. Es que no le está ni un nombre. Y en ese sí quedamos mal, amigos, escritores, porque no sé cómo se llama. Ah, pero ahí al otro lado tiene el nombre. Mira, vamos a ir a averiguar. Yo soy rápida para averiguarles el nombre. Sí, como con el mapa no se pierde. Sí, ya pasamos por donde están las lebras, lo que es el pez lagarto. Ah, aquí está, vamos a 22.000. Sí, ve. Un pez lagarto y nos venimos de allí para acá. Ajá, para allí. Ahí ahorita vamos para donde que es, aquí. Número 38. Este es macaca. Macaco. Macaca, es varón. Macacao les iba a decir yo, pero no es macacao, no es macaco. ¿Y este? Esto se llama nicoleón. ¿Por qué le llaman así? Porque me parecen bastante a los leones. Digo yo. Sí, ve. Pues, es que acercámonos un poco más para que los puedan ver de más de cerca. Ay, y están bastante grandes. No, yo como gruñón. Oiga, como gruñón. ¿Concándo están? No, este es el que está gruñendo. Él es el que está gruñendo. Ay, que suavecitos son. Sí, pero aquí sí es una gran familia. Sí, hay tres, seis, ocho. Hay ocho micoleones. Pero... Están así porque en el pelaje y lo que es la cara se parecen... Un poco. Sí, como son carotas. Son carotones a los leones. No, pero en la forma de la cara. No las millas, no que las de ellos. No se vayan a confundir. Y aquí es lo que es, una zorda. Zorda gris. Está ahorita en la siesta. Está en la siesta también. Están durmiendo ahorita. Hay tres. No, cuatro, les miento. Hay cuatro. ¿Dónde está la otra? Esa es la otra, abajo. Ahí va. Ah, sí, es lo mismo que está allá. Pues también, ¿no? Sí, están bastante retiradas. Es lo mismo, ¿no? Lo que no tienen. Una zorra gris. Sí, una zorra gris. Y aquí, ¿qué ver? Está en la siesta. Ya está. Yo lo voy a dirigir. Gavilán cola roja. Sí, Gavilán cola roja. No tiene mucha cola, pero así se llama. No sé por qué la han puesto así. No tiene ni cola, ni la tiene roja tampoco. No tiene. Lo que pasa es de que está murando. Sí, pues, ya está así. Aquí está papaturro. Ah, no, pero este es el palito. Está un mapache. De lo que a mí me encanta. Pues, no digo nada. Así que gracias por siempre estarme acompañando. Acompañándonos, perdón, por quedando con mi esposo. Él me anda grabando. Así que muchísimas gracias. Lo agradezco a él también. Y gracias a todos ustedes que están pendientes. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Vídeo! ¡Vídeo!